Estamos con la luna en Capricornio, hoy y mañana, y Venus llegó a Géminis. O sea, tenemos como así, cerradito el paquete. La luna en Capricornio es una luna exigente, es probable que nada de lo que hacemos nos parece que está bien. Estamos como intentando ser un poquito más, ser un poquito más, ser un poquito más, pero Venus desde Géminis nos pone a todos un poquito más contentos, ¿no? Venus desde Géminis irradia belleza, irradia naturalidad y entusiasmo. O sea, que todos nos vamos a sentir mucho mejor. Aries, este es un gran momento, disfrútalo, tenés todo para estar todo, para estar bien. O sea, que disfrútalo, pero también tenés esa sensación de que, bueno, podía haberlo hecho mejor. Sí, claro, siempre lo podemos hacer mejor, pero lo importante es hacerlo. No es hacer cualquier mamarracho, pero lo importante es hacerlo. O sea, yo soy de la idea, la perfección no existe. Y a veces por desear la perfección nos quedamos en el intento. Y lo que hay que hacer es, no, chao, yo lo hago, lo hago bien, esto es lo mejor que puedo, le dedico mi mayor cariño y amor a lo que estoy haciendo, pero es esto, va a quedar así. Mañana también. Tenemos como esa obsesión de la perfección y mañana la vas a tener también, aparte del Sol y Júpiter juntos prácticamente están a los 21 grados 40, 21 grados 43, o sea, están conjuntos en tu signo. Eso significa, estoy súper optimista, pero a la vez es como tipo, chao, podría haber sido mejor, estoy con la posibilidad de, sí, puede, pero no es necesario. O sea, sos un líder, sos un capo, o sea, una capa, una líder. O sea, no te preocupes, de verdad que está todo bien. Yo creo que tenés que empezar como, bueno, a descansar un poco, a aflojar los sombritos y a estar mejor. Un par de inhalaciones y exhalaciones profundas, tipo, inhalo y exhalo, tranqui, sin demasiado, porque sos exigente hasta eso. Bueno, ¿dónde voy a estar respirando? En cualquier lado, ¿viste cómo es la cosa? En cualquier lado. Vamos con Tauro, divino. Tauro, realmente estás muy bien. Tú, regente Venus, desde Géminis te ayuda. Y esta luna dice, vamos para adelante, que hay espacio, hay lugar, es momento. O sea, yo creo que podés pretender todo lo que sucede, porque realmente hay como, es como que si entraras en un pasillo con todas puertas giratorias. Todas te llevan para adelante, como que te enganchas y vas, y vas, y vas, y vas a más y nada te detiene. Mañana también sigue siendo un muy buen momento, seguís estando en un muy buen lugar. Sigue siendo las cosas muy positivas para vos. Puede ser que te llamen del exterior o que tengas la posibilidad de hacer algo muy interesante. Vamos entonces ahora con Géminis, que es el Día de la Transformación. Y también es un día muy interesante para solucionar asuntos que habían quedado pendientes del pasado. Todo lo que te quedó pendiente, todo lo que te quedó a medio hacer, lo podés acomodar ahora. O sea, que eso es importante, ¿no? Estoy tranquilo, me siento cómodo, estoy seguro. Porque todo eso permite que vos sigas avanzando y de verdad que te va a hacer sentir muy bien. Mañana también es probable que sucedan cosas que tenían, que están muy vinculadas con el pasado. Un amor del pasado que vuelve, un conflicto también que vuelve. Pero si vuelve un conflicto, lo que te está diciendo es, bueno, está, pero lo podés arreglar. O sea, yo soy una convencida que cuando volvemos por el mismo lugar es porque hay algo que quedó mal. ¿Viste? Cuando te encontrás con esa persona, cuando te encontrás con esas situaciones, bueno, está, esto había quedado medio chanchurrada. ¿Viste? No había quedado bien. Entonces es necesario darse la oportunidad de decir, no, yo voy a hacer lo que necesito para que esto sea como o cerrarlo o abrirlo, pero como yo quiero, no como el otro quiere. Egoísmo. ¿Te acordás que dijimos que este año era un poquito estar un poquito más egoísta? O sea, cáncer, la luna está enfrente, todo lo que tiene que ver con el otro te ayuda. Compañeros, parejas, socios, enemigos frontales también, competencias también. Estás en un momento donde decís, bueno, voy por más, voy por más y eso te hace muy bien. Los planetas que están en Aries, la conjunción Júpiter-Sol de hoy te viene bárbara, bárbara te viene, pero la tenés que aprovechar. O sea, a veces te pones medio timiducho y no te animás, está todo dado para que estés bien. Mañana también es probable que resuelvas algún asunto que tiene que ver con tu pareja o que tu pareja arregle algún asunto que de alguna manera preocupaba y bueno, y eso generaba algún problema en la relación. ¿Viste cómo es, no? Como alguna cosa con la otra podía ser. Vamos entonces ahora con Leo, momento de organizarte. La parte de organización es fundamental, papel y lápiz, el cuaderno del trabajo, lo tenés que tener para decir esto sí, esto no, por acá sí, por acá no. Es súper importante la compañía del cuaderno de trabajo para que te ayude a organizarte. Mañana también te organizás, ves cómo podés ordenar tus cosas, es momento de decir que no, es momento de delegar y es momento de cerrar puertas. Es como esto sí, esto no, esto lo hago yo, esto lo delego, esto no lo hago nunca más. Es así. Porque si no es que seguís cargándote de cosas que no te aportan nada y que te llevan a cualquier lado, a ningún lado. Vamos con Virgo, momento de brillar. Espectacular este momento para vos. Estás en un muy buen momento, estás en un muy buen momento. Estás en un momento de brillar, estás en un momento de romanticismo, estás como con aliados que te llevan muy bien y eso hace que vos tengas magia. Mañana también. Es probable que se dé alguna relación de esas que venías como llamando ahí, viste, como, bueno, arrancan, arrancan bien alguna de esas relaciones y en definitiva eso hace que vos estés feliz, porque de verdad es un muy buen momento para la felicidad. Vamos ahora con Libra. Estás en un momento territorial. Es el territorio lo más importante. Aquellos territorios que necesitas, la casa, la familia, el hogar, primer territorio, mi cuerpo, me lo cuido, me lo protejo. Segundo territorio, donde habito, donde como, donde duermo. El que trabajo, los territorios virtuales, no te olvides. Aquellos que me pertenecen. Es un momento importante. La conjunción Sol-Júpiter desde Aries es muy importante. La casa y el otro es realmente muy importante. Y Saturno desde Pisces te está diciendo, hay que trabajar y mucho. Pero si te ordenás y haces que las cosas estén bien, todo va a estar bien. Mañana la casa, el hogar y la familia. Olor a vainilla tiene que haber, viste. Por todos lados, muchos perfumitos, muchas cosas que te ayuden. Los aromas son unos aliados inmensos que nos ayudan a estar como queremos. Es súper importante. Cuando uno logra la conexión con los aromas, logra verdaderamente estar en calma en los lugares más complicados. Es como el perfume que usás, es como te hace una coraza que te ayuda a estar bien a vos, a tu hogar y a tu familia. Scorpio, momento de comunicar, de negociar y de vender. Este es el momento para mandar mensajes. Aprovecha para mandar mensajes ahora a los que sean. Y mañana también puede surgir la posibilidad de un viaje. No, de repente me voy a Europa, pero algo puede ser. No sé, hasta el Chuyua, no importa. Vos hace la maleta y andate. Porque hay algo. En el viaje puede aparecer algo. O contacto con el exterior que te resuelva algo también. Sagitario, la luna de la economía. La luna te estuvo visitando, ahora pasó al sector de la economía. Venus desde Géminis también te está ayudando. O sea que si no sos vos, es el que está contigo el que resuelve. A veces indirectamente que alguien que está con nosotros resuelva algo económico te ayuda a estar mejor. Pero esta es tu luna de la economía y los recursos. Y mañana también recursos económicos que se ven favorecidos por todo lo que te rodea. O sea que la plata va a estar. Hace cualquiera de las simpatías de la plata. Quedó hecho real. Quedó hecho real el billete con el caramelo. Quedó hecho real. Anda a buscarlo a mi Instagram y hacelo. Está divino. Me encantó. Mucha canela, mucha azúcar, un billete. Y ahí así como sus pasecitos mágicos y vamos con el dinero. Los actos mágicos son simbólicos. Es el simbolismo. Es lo que representa dentro de nosotros. No es porque quemes azúcar o porque le pongas caramelo a un billete te va a caer la plata arriba de dónde. Es lo simbólico. La energía que nosotros dedicamos en ese momento. El acto simbólico tiene mucho que ver. Y eso es mágico. O sea que hacelo. Capricornio. La luna te visita. Te ilumina. Te da fuerza. Te da energía. Comienza tu mes lunar. En el libro El Camino de la Luna tenés todos los pasos para hacer en cada estancia energética lo que tenés que hacer para aprovecharla. Es hoy, pero también es mañana. La luna visitándote ayuda a que vos ordenes tu mes lunar. Cada dos días y medio aproximadamente la luna cambia y te va visitando cada sector. Es el sector hoy sos vos, mañana lo económico y así sucesivamente. Pero ahora ordenate lo que querés para este mes. Acuario, te me cuidás. Acuario, no hagas ninguna cosa que no quieras. No te expongas. Y si no tenés más remedio que exponerte, una piedra azufre en el bolsillo, un porotito o tres. Mejor dicho, son tres los porotos que podés pegarte en la ropa. Vos decís, pero me voy a sacar el saco. Me lo meto en el bolsillo. Sí, pero de repente si saco algo en el bolsillo y se me cae, te lo pegás en la ropa interior. Che, pero qué complicado. Hacé lo que te digo. Le encontrás un pero a todo. O sea, vos te vas con los tres porotos negros a todos los lados que vayas a tener que ir. Porque si no, después si me duele la cabeza, me siento mal, estoy mal del estómago. Y obvio, te exponés como ahí, como caperucita. Protégete, cuídate. Y mañana también. Y te haces un baño de yuyo. Metés romero, ruda y levante, los tres. Todos lavaditos así, todo entreveraditos. Te bañas con un jabón neutro y después te echás el agua por arriba. Porque sé que estás como medio pachucho. Entonces, si haces eso, te vas a sentir mejor. Pisces, momento de libertad, de transformación, de cambio. Estás que no te para nadie. Querés hacer cambios y los cambios que querés hacer están bien hechos, son acertados. O sea, que hacelos. Y mañana, reunión con amigos. Es el momento de encontrarte con tus amigos y disfrutar a los que querés. Y estar con los que querés. 094-027-992 es nuestro teléfono. El 22 de abril comienza la formación en Tarot, que va a estar espectacular. Y el 29 de abril tenemos un workshop con Arcanos Mayores, con Víctor Lenin, que viene desde Buenos Aires a hacer un taller que lo vamos a hacer juntos, que es imperdible. Hasta mañana. Que pasen bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!